¿Qué onda, amigas? ¿Cómo están? ¿Qué creen, amigas? Llegué de trabajar ya un rato y... ¡Tarán! Terminé todo. Todo terminé, gracias a Dios, amigas. Gracias a Dios terminamos todo y todo lo que se dice todo. Ahorita vamos a ir porque quiero y tengo ganas de un tamal que se llama tamal oaxaqueño. Sí, amigas, es que por aquí, por donde vivimos, hacen tamales. ¿Y desde cuándo tengo ganas de un tamal oaxaqueño? ¿Por qué? Porque esos tamales son hechos con... bueno, envueltos con hojas de... hojas de plátano, de bastago de plátano, algo así. ¿Hojas de plátano? No, hojas de... de ramas de plátano. ¿Eh? Hojas de ramas de palmas. Ajá, de plátano. Amigas, ya tenía mucho que no les grababa así, este, ya no les había grabado mucho, mucho. ¿Tú qué eres, yacuera? Y yo soy... ¿Qué? ¿Sabes en dónde está el cuarto de Milpas? Sí. ¿Dónde es? Milpas. Ya vamos a ir a ver si ya están vendiendo, este, tamalitos. Y ya se me olvidaba cómo grabar. Ay, no es cierto. Ya es noche, ya se está haciendo tarde. Lo que pasa que pues no... andaba haciendo mis mandados aparte de mi trabajo. Luego fui a comprar este mandado al súper y pues una otra cosa se me va al rato. Pero ahorita voy a ir a comprar. Me duele la cabeza. Voy a comprar una pastilla a la tienda. Este, para... Ah, y un cubrebocas porque no traigo cubrebocas. Pero como ahora, con mi tarde, yo siento que como... Ahora es día que tenía que ir a pagar la factura que pago. Este, pues estaba haciendo sol y como almuerzo muy temprano y ya era tarde y no comí. Pues como que siento que eso fue lo que me hizo que me doliera la cabeza. Pero ahorita me tomo una aspirina y se me quita. Dejen, llego a la tienda, amigas. Miren, amigas, ya fuimos por los tamales a ver que este es bien picoso. A ver si es cierto. Lo voy a probar. Me dijo la muchacha. Este. A ver qué tal. Mira, yo sé, ven a probarlo. Ay, no inventes, se ve bien rico. Mmm. No inventes esta. Pero bueno. ¿Está picoso? ¿Manchín? No. Pero el sabor. Mmm. Me supo como tú lo vas a hacer. Bien rico, ¿no? Ajá. No tanto, pero como ahí ves que tú haces. ¿No te supo rico? Mmm. Mmm. Están ricos. ¿Está picoso? Sí. Y aquí está la tola. ¿Cuál chile es? Pues se la han de echar como chile de árbol nada más, sí. Ajá. Ajá. ¿Lleva carne? Hola, amigas. Ay, amigas, miren. Me encantó, ¿eh? Especial. A ver. No nos enchilamos más. Voy a prenderle a la tele. Creo que tiene un poco menos alto. ¿Tan bien grandotes? Esa. Ajá. Qué ricos. Están mucho en la Ciudad de México. ¿Eh? En la Ciudad de México están. O sea, como que el papel, el papel este, les da otro sabor. El vástago de plátano le da otro sabor al tamal. Ay, no, están bien buenos. Neta, en serio que. Vamos a comprar ahí tamales. Están bien deliciosos. Bien deliciosos. Estos están más ricos que los que pasan. Bien. Es que esos, no sé, están buenos. Bueno, bueno, bueno. Están chiloso este. Acá están otros en Chile. Y este es el especial con chile. Estos están normales. Son verdes. Rojos. ¿Qué onda, amigas? ¿Qué onda, amigas? ¿Qué onda, amigos? Yo tengo ganas de un suero. Voy a tomar un suero, pero al tiempo. Sí debe de ser al tiempo el agua. Sí me lo puedo tomar al tiempo. Es que al lado no me gusta. ¿Qué onda, amigas? ¿Cómo están? Vamos a ir a nuestro mandado del día de ahora. Estoy agarrando el celular apenas para grabar. Ya les estoy grabando. Ay, sí. Blogs, pedacitos, de pedacitos, de pedacitos. Así que, amigas, este, vamos a ir a un mandado. Bueno, quiero ir a, ir ahí. ¿No venden, hijo? Mira. A ver. A ver. Ahí sí. Les platico. Es que quiero comprarme una visera que me tapa todo aquí. Ahí la yo ando bien lambida. Me tapa desde aquí hasta acá la cara por el sol, porque ya ven que ando en el día en la calle. Este, y pues quiero taparme del sol. También me quiero comprar como una mascadita que va aquí para que no me dé el sol aquí en la espalda. Pero no más que nada aquí en la cara el sol y las viseras las he visto que las venden en los dianguis. Voy a ver si encuentro una grande que me cubra todo así para comprármela, porque la gorra que traigo no me tapa mucho, me tapa poquito. Pero ahorita voy a ver si encuentro una. Y aparte voy a ir a otro mandado. Ah, si no, en Ahorrerá, Ernest, allá en la plaza. ¿Dónde vamos a ir? ¿Verdad? A ver si también ahí ven. Y pues, no había grabado, amigas, hasta menos ahora. El día de ahora es domingo. Y no tenemos agua. Nada, una gota de agua. Nos quitaron el agua porque hay muchas personas que están poniendo sus albercas, ya. Y pues, nos quitaron el agua por esas personas que están poniendo sus albercas. Este, para bañarse ya, porque como hay calor, ya ponen sus albercotas. Y pues, bueno. Algo que quieras decir. ¿Coman frutas y verduras? Vamos a sacar otra muela, otra muela en Huásco. ¿Cuándo? Se va a quedar molacho. No se te caiga. Amigas, entramos a Ahorrerá, pero no encontré viseras. Me compré un suero, que ya me hacía falta. También venía por mi crema, que es para cuidarme del sol y aparte pues me sirve para manchas de la cara. Que por el sol pues empiezan a salir. Y por eso me urge también la visera para no andar así sin cachucha. ¿Para más? Sí, yo creo que en el tiangui la voy a encontrar. Está haciendo mucho calor. Mucho, mucho calor. Y me compré, nos compramos un suero cada quien porque... está tranquilo ahorita porque mucha gente anda en sus balnearios. Tengo ganas de ir a un balneario. O sea, no me quitan hasta el agua para no bañarme. Pero pues, bueno. Ya estamos al tianguis. Siento mucho así como la desesperación. Y al rato bien fresco, ¿verdad? Miren amigas, ya compré mi visera, ahora sí. Ahora sí, vámonos a trabajar todo el día. No, no es cierto. No, va a ser una zona de un día. Pero eso ya me cubre todo. Hasta las orejas. Ya. Hagan sus pedidos. Hagan sus pedidos. No, no más puedo vender aquí. En Dios por esta feta. No, no más puedo vender en mi zona. No puedo ir a otra zona a vender. Nada más tiene que ser en mi zona. ¿Qué tiene? ¿Y qué tiene? No. Me regaña. ¿Qué tiene? Bueno, no, no. ¿Qué te vende? Pues sí, pero yo no puedo ir. Si alguien de otra zona viene y me compra, sí. Pero yo no puedo ir a otra zona. ¿Y si a la otra zona no le quieren vender? ¿Por qué le caigo gorda a la vendedora? Ay, yo, gracias a Dios. Lo bueno que a todo el mundo le caigo género. Bueno, eso digo. ¿Y si le llevas? No, yo le llevo un día. No, ellos tienen que ir a la casa a comprar. 10 carteras en adelante. Pues ya las llevo, amigas. Ay, me siento más a gusto porque ya me va a tapar más mi cara. Y pues bueno, ahorita las veo porque vamos a llegar al súper. No sé si lleguemos al súper. Y le veo muchas guatas. Ahorita vamos al súper, vamos a llegar. Miren, amigas, aquí está para que vean bien la visera. Bueno, ni tan bien se ve, ¿verdad? Pero esta fue la que me compré. Y me voy a meter a bañar porque llegó el agua. Nos avisaron por el grupo que pusieron el agua un rato para las personas que quieran juntar en botes o así. Yo no he puesto el tinaco. Pura desidia. Yo creo que ya lo vamos a poner. Y me voy a meter a bañar ahorita aprovechando que la van a dejar un rato. Ya llené un bote grande. Pero así. Que porque las personas que ponen albercas, así les dije, ¿verdad? Y pues bueno. Esta me voy a meter a bañar rápido. Rápido. Y a ver qué voy a hacer de comer. Yo creo, no sé todavía. Ahorita me baño, me relajo y ya veo lo que hago de comer más al ratito. Así que ahorita las veo, amigas. No llegué al súper. Siempre no llegamos al súper. Porque, este, no, no alcancé. Ya, yo creo que ya mañana voy. Ya, 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 ya va a mí. Quime me estaba lavando los trastes. Rápido, rápido. Y ya los acabo de lavar. Quime, saluda a los amigos. Ya tenemos mucho que no grabábamos. Peluche. Ay, chalula, peluche. Chalula, peluche. Miren, amigas, mi peluche. Bueno, amigas, déjenme meto a bañar. Y ahorita nos vemos a ver qué vamos a hacer de comer, ¿va? ¿Qué onda, amigas? ¿Cómo están? Ya regresé. Me bañé. Quedé bien a gusto. Ya nos pusieron el agua. Así que ahorita voy a echar ropa a lavar. Porque, pues, ya mañana me voy a trabajar. Y la verdad, sí llego cansada. Así que, bueno, descansé un ratito. Y ya me pongo a seguir haciendo mis cosas. Pero ahorita voy a juntar la ropa que tengo aquí para echarla a lavar. Ya voy a andar yo sola con Jimena. Antes andaba una chica conmigo en lo que me enseñaba la ruta y todo. En lo que me enseñaba a hacer todo lo que tenemos que hacer. Aprender en Yakult, pues. Y ahorita ya aprendí todo lo que tenía que aprender. En lo que me tenían que enseñar. Y, pues, ya me voy a empezar ahí yo sola con Jimena. Así que, bueno, amigas. Yo creo hasta aquí voy a dejar el video. Así que les dejo el vlog. Suscríbanse si no lo han hecho. Tóquenle a la campanita. Amigas. Y recuerden. En esta vida hay que hacerle de todo. De todo un poquito. Y aprender de todo. Porque todo en esta vida es enseñanza. Así que. Dios me las bendiga. Les mando muchos besos. Y nos vemos en la próxima. Bye.